Estoy aquí en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque ha venido el Obama y ha venido a hacer un registro de lo que ha sucedido, de lo que ha quedado en este momento. ¿Por qué? Porque el Obama, así como lo ven, ha venido directamente a rezar, porque está preocupadísimo, que tiene miedo que lo maten. Y ha venido aquí, a la catedral. Y ha rezado unos cuantos, Padre Nuestro, vas a saber cuántos, con un terror, porque cree que lo van a matar aquí adentro. Entonces, ¿qué hizo? Ha puesto la ciudad para arriba y encima acá le ponen los banderines. Ha puesto esta ciudad vacía en el centro, que nadie puede tener sus negocios abiertos. Es posible. ¿Quién lo ha invitado? ¿Quién lo ha invitado? Obvio que sabemos quién lo ha invitado. Hay periodistas aún. Hay gente desolada. Hay gente que no sabe de todos lados. Y bueno, eso es todo. Es todo mi documento. Para que vean el vacío que se ha producido aquí y el desparramo y que los subtos no llegan y se para todo por este hombre que no es bienvenido, por lo menos a mi punto de vista. Les dije que estoy hablando de un español porque me siento extranjera en mi propia casa. Bueno, ya lo he dicho. Me voy tras una paloma. Adiós.